¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Multitudinaria ha sido la despedida del joven Daniel Samudio desde San Bernardo, donde vivía, hasta el cementerio general. Priscila Vargas nos informa en directo. Priscila, buenas tardes. Buenas tardes, Marichu. Tú lo adelantabas. Ha sido multitudinaria la despedida de Daniel Samudio, quien hace uno o dos minutos acaba de llegar aquí, hasta el cementerio general, donde dentro de los próximos minutos se va a realizar una ceremonia para despedirlo. Justamente en el frontis de la entrada de este Campo Santo, que está ubicado en Recoleta. Ha sido una jornada de muchas emociones, que partió cerca de las 10 y media de la mañana. Nosotros estamos viendo imágenes de nuestro operador de móvil, Juan Carlos Fernández, desde las alturas, para que ustedes puedan evidenciar la cantidad de gente que llegó hasta este lugar. Algunos llegaron cerca de las 9 de la mañana para encontrar un lugar indicado y poder estar cerca de la familia, acompañarlos en el dolor y, por supuesto, hacerse presente en este acto que muchos lo han calificado como de histórico, porque aquí se marca un antes y un después en nuestro país en materia de discriminación y esperamos todos que así avance al menos las leyes. Como les decía, cerca de las 10 de la mañana salió este cortejo fúnebre. Desde San Bernardo recorrió cinco comunas de la capital, pasó por el bosque, por las cisternas, por San Miguel y también terminando aquí en Recoleta. En cada una de las calles las personas salían a entregarles este cariño inmenso que tomaron a Daniel Zamudio en un caso muy dramático que comenzó el 3 de marzo y que lamentablemente termina de una manera muy trágica 25 días después. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede en este lugar cuando comiencen a acercarse algunos de los familiares a esta especie de escenario improvisado que se ha instalado aquí en el frontis del Cementerio General en un recorrido que demoró aproximadamente dos horas y media, una hora más de lo que estaba presupuestado, pero el calor que ha hecho a esta hora no ha sido un impedimento para que quienes han querido acompañar a la familia se permanezcan en este lugar con banderas, con aplausos espontáneos como los que estamos viendo en este minuto. Vemos el féretro de Daniel que se va a instalar en el frente de este escenario en donde se espera que se realice una ceremonia de aproximadamente unos 30 minutos. Gente muy emocionada, muy comprometida con esta causa que esperan que la muerte de Daniel Zamudio no sea en vano. Cuando llegó el féretro, todo este cortejo funebre hasta este lugar tuvimos la posibilidad de conversar con los padres de Daniel quienes estaban muy emocionados con estas muestras de cariño. Escuchémoslo. Muchas, muchas gracias. Sí, muy emocionada. Se pasaron, se pasaron infinitamente. Muchas, muchas gracias. Se pasaron. Me lo imaginé. ¿Ven a las calles de su apresa? Sí, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Porque detrás de mi hijo hay mucho Daniel y por él voy a seguir luchando. Muchas gracias. Por supuesto. Hermoso. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué esperaba a los cuatro condenados? La justicia se hace cargo de eso. ¿Se queda con el queño más que esto? Sí. ¿Qué le diría yo? Los quiero más que la cresta. ¡Ven a la cresta! Es el ambiente entonces que se vive en este lugar cuando muchos se acercan y siguen tirando flores, lanzando estas ofrendas florales a la carroza de Daniel Samudio, quien va a descansar precisamente en el cementerio general. Estamos desde muy temprano también conversando con algunas personas que llegaron acá, que ha sido un apoyo, una compañía, los familiares y amigos de Daniel bastante transversal, personas de distintas edades, de distinto sexo, incluso de distintas culturas y religiones, se han hecho presentes en este lugar para estar en este caso que ha generado bastante conmoción a nivel nacional e internacional. Aquí se va a realizar esta ceremonia con discursos de personas invitadas y va a contar con la música de los artistas preferidos de Daniel y es precisamente el tema que estamos escuchando en este minuto. La familia solicitó evitar los disturbios, además también las expresiones políticas, partidistas o comparativistas. Para que esto sea una despedida solamente del show, además la familia necesita recaudar fondos para la tumba de Daniel. En este caso, Móvil ha organizado una forma de recaudar fondos e incluso mañana a las 5 de la tarde en el pasaje El Trovador, donde vive la familia de Daniel, a las 5 de la tarde se va a realizar un show a beneficios y la recolección de algunas personas que puedan donar lo que puedan va a servir para juntar los 4 millones y medio que necesita la familia y costear así todos los gastos que significan todo este funeral. Pasemos a revisar las impresiones que hemos captado durante esta mañana. Me afecta harto, yo tengo un sabrino igual y me afecta harto porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. Estoy criando dos hijos chicos todavía, que no sé el día de mañana qué van a hacer, qué les pueda pasar. Tengo hijos que no sé cómo van a salir y enseñarles desde chiquitito que no tienen que discriminar a nadie. ¿De por qué? Digo yo, ¿por qué? No, si somos todos iguales, pensamos distinto, pero no puede ser. Y un niño, ¿cómo? Uno no pudo decir basta, no le peguemos más. ¿Y qué están hechos? Bueno, escuchábamos gente anónima que está muy emocionada con el caso de Daniel Zamudio y quisieron venir esta mañana esperando por horas la llegada del espéretro de Daniel y por supuesto también tener la posibilidad de saludar a sus padres, de acompañar a sus familiares, a los amigos de este joven de 24 años que falleció en la tarde noche del pasado martes y comenzó este velatorio en la tarde del miércoles. Hoy entonces a las 10 de la mañana salió el espéretro camino hasta el cementerio general hasta donde estamos esperando que se realice esta ceremonia de despedida. Quienes también se han acercado aquí, no solamente personas anónimas, también algunas del mundo del espectáculo que han querido sentir este malestar, esta molestia en una polémica que se ha generado en torno a la discriminación que existe en nuestro país y por supuesto también acompañar a la familia. Escuchemos. La muerte de Daniel Zamudio se ha convertido yo creo que a nivel mundial, no solamente a nivel de Chile, a nivel latinoamericano, como la gran deuda que tiene la sociedad a nivel general con nosotros, las minorías sexuales. Al margen de este episodio terrible hay una molestia a nivel nacional de todo lo que está pasando, la agresión a todo nivel, la violencia. Esto no es farándula, esto es el diario vivir de este país. Claro, ya escuchábamos algunas de las impresiones de personajes que llegaron hasta el cementerio general, en el fronte del cementerio general donde nos encontramos ahora, pero queremos mostrarles también imágenes de la pérgola, de las flores, porque como es tradición, las pergoleras se organizaron y hicieron, reindieron este homenaje a Daniel que ha significado tanto para el país. En este minuto está comenzando este acto del cual les comentábamos. Ha sido una mañana intensa, sobre todo para la familia que necesita fuerza y es la fuerza que han estado recibiendo durante todos estos días y sobre todo en las últimas horas cuando ya se enteran definitivamente de la muerte de Daniel y este hecho bastante trágico se concreta y termina de esta manera tan fatídica. Pero vamos a estar muy pendientes entonces de lo que ocurrirá ahora porque los padres de Daniel se han subido a este escenario y lo más probable es que quieran agradecer ese cariño que les ha entregado la gente durante todos estos días y también durante esta mañana especialmente. Vemos a una madre muy emocionada, Jacqueline Vera, y también a Iván Zamudio con el hijo de ellos, el hermano de Daniel, Diego, quienes en todo momento han estado acompañados por los dirigentes de móvil, del movimiento por la liberación homosexual y que han al menos rescatado eso. Lo bueno que deja esta situación que por supuesto los golpea desde bastante cerca. Así que vamos a estar muy pendientes a las palabras que lo más probable es que registren ahora dentro de los próximos minutos. Marichu.